¡Hola! 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 ¡Vamos a bajar la música! ¡Vamos a bajar la música! Chicos, esto es agradecimiento, lo tengo que decir porque por la calle, cuando voy a comprar, recién Leán y Leandro de Uruguay en el supermercado me encontraron, qué lindo país Uruguay, Leán y Leandro, Carlos, a todos los que me escriben mail y que me escriben son todas muestras de afecto, de cariño, es agradecimiento a todos los fans que los amo, lo digo de verdad y me emociona un poco. Quiero agradecer porque me vinieron muchas cartas, muchos mails y muchos llamados y demás y me ponen nervioso hacer esto. Y me dicen, Marce, dice, Carlas Gutiérrez, ejecutiva comercial, gracias por tus videos, dale, 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 me pone, estoy leyendo también, y dale, dale, dale. Y gracias por todo lo que nos hace reír, emocionar y tus videos nos pone contentos, YouTube. Me pone, ahora, José Ezequiel, te damos las gracias, Marce, dale, dale, seguí así con tus videos que son muy, gracias. Gracias, de YouTube. Después me pone, toda la gente, Carla Etelviana, Etelvina, Marce, gracias, y así, son los genios, ustedes son los genios, de YouTube. ¿Qué dice ahí? Ah, Juan Moreira, te queremos mucho, Marce, seguí así. Juan Adolinia, de Ulinia, no sé qué, de YouTube. Carlos Runtinbert, algo así, Runtinbert, seguí así, te queremos mucho, de Uruguay, de YouTube. Claro, y después me llegó uno más abajo, o sea, uno más abajo, que dice, y todas las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, y todas, me ponen tanto, escuchá esto, todas las redes sociales me pusieron, tanto, como los canales de aire, me llamó la atención, ustedes qué conclusión sacan, como, América, la televisión pública, Canal 9, Canal 9, Canal 3, hasta el 26, hasta la CNN, ¿sabés qué me pusieron abajo? Seguí en YouTube por muchos años más, dale. Gracias. 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 Gracias.